Oye mira Ringo Lindo Oye mira Ringo Lindo, conmigo nadie se mete Oye mira Ringo Lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Vene y Estefan Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere repiquear Pero tiene que esperar Hasta que llegue el momento Y tu lo puedas soltar tu verás Tengo un tumbao que no se puede aguantar Pero que tengo, pero que tengo un tumbao Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar Que no se puede olvidar Hay de la tumbadora El ritmo de los timbales Y el ritmo en general Tengo un tumbao que no se puede aguantar Pero que tengo, pero que tengo tumbao Un tumbao de verdad Tengo un tumbao que no se puede aguantar Georgie Jr. quiere inspirar Con su juma tropical Y viene con intenciones De poner a su bongo a llorar Chelo, yela Chelo, yela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!